Lo que hicimos que se le ocurrió a una persona muy inteligente, Juliano Rizzo, que es un criptógrafo que está acá, es ver si con una radio de onda corta se puede escuchar, porque después de todo es una transferencia de la magnética. Como no tenemos una máquina, estamos usando un celular para simular la votación, pero digamos, el chip es el mismo, esto es un ataque sobre el chip. Ahí se puede ver claramente cuando votamos en verde, se ve en verde, cuando votamos en rojo, la computadora descubre, digamos, según la análisis y la señal, sabe exactamente que se está votando. Todos estos, este estudio no lo hizo una empresa, no hay ningún lado donde se puede decir, la empresa dijo esto no se puede hacer. Hicieron este estudio porque bueno, claramente nosotros lo hicimos y nos resultó esto. Ahí estamos a 2 metros 70, sí que sé, ese soy yo, sí, no tenemos más mesa, entonces no la podemos poner, pero ya a 2 metros 70 ya empezaba a fallar un poquito, pero con tener el 80% de certeza ya está bastante terrible poder tener el 80% de certeza de un voto. 50.000 empleados, 9.000 ingenieros que trabajan en esta tecnología. Acá tenemos 4 o 5 iluminados que faltan el respeto absolutamente a todo esto diciendo que con una radio, con un televisor, con un sacacorcho o una mini pimer pueden leer los chips, alterar los votos y demás cosas. No quisiera, no quisiera... Por favor, orden en la reunión. También hemos descubierto que depende, por ejemplo, el ambiente, o sea, depende de donde se esté apoyada la máquina de votación. Si por ejemplo es una superficie de metal puede llegar a distribuir la señal de voto a largas distancias, eso es una cosa que nos pasó, que fue bastante... Si lo pone a pensar es bastante obvio que pase, se hace una radiofrecuencia que si le pega un metal que está abajo, el metal va a transmitir. Esto pasó a los controles del Senado, tiene una forma bastante sospechosa y nadie lo vio. Lo interesante es que la mini pimer funciona para transmitir el voto. Si nosotros ponemos el cable, funciona como guía onda y lo podemos transmitir a más distancia.